Este es la historia de Rafa, escucha, escucha, la historia de Rafa Rafa desde pequeño le gusta jugar fútbol, sus padres lo apoyan para que sea el mejor Si pedí unas mercuriales, sus padres se la daban, iba a la cancha y a todos los niños Humillaban mientras niños jugaban con zapatos de cartón, Rafa se burlaba y los llamaba pobretón Al terminar el juego a Rafa Gator le daba mientras que los otros niños jugo de limón tomaban La vida de sus padres se volvía un calvario porque no contaban con los recursos monetarios Rafa al ver que ya no lo complacían se le reveló y se fue a vivir a otro vecindario Su vida fue creciendo, ya era otro diario, a todo el que veía quería llamar Y al poco tiempo andaba con un combo de marihuaneros Y decían Pásalo, rótalo, estoy aquí en el sol y en compañía de la luna te voy a anotar un gol Pásalo, rótalo, estoy aquí en el sol y en compañía de la luna te voy a anotar un gol Rafa estaba fachao y todo pesao y sus amigos le decían espera tu turno que frao No le gustó el comentario y de allí salió pirao con los ojos enroquecidos y también todo ostinao Cada día que pasaba su vicio se incrementaba buscó contacto en jíbaros que droga le dejaban Rafa tratando de surgir llama a sus amigos y comienza a distribuir La merca que le habían dejado y sobre la mesa poniendo los puntos claros al decir esto Respiro profundo quien comete errores tiene un pie en el otro mundo Pásalo, rótalo, estoy aquí en el sol y en compañía de la luna te voy a anotar un gol Pásalo, rótalo, estoy aquí en el sol y en compañía de la luna te voy a anotar un gol El negocio va bien, todo está progresando y el volumen de la merca va aumentando De la noche a la mañana el dinero va bajando Era Rafa que en droga y mujeres lo estaba gastando Rafa se sentía con preocupaciones dándose cuenta que cometía malas acciones Salió a vender boleta con su combo de perros Ellos dando sospechas vendiendo ramas en exceso Llegándole los Paco a todos se llevaron presos Los kíbaros arrecho pagaron pa' que los soltaran Y cuando los soltaron afuera lo esperaban Le preguntaron que si la merca había guardado Y Rafa le responde Paco se la habían quitado Rafa en el expreso no hallaba ya que hacer Su alma condenada a lo que iba a suceder Eran horas largas de camino se sentía angustiado Y kíbaros se estacionan frente a un lago Alba Carlos él pregunta que conmigo van a hacer Y sin compasión le propinan tres disparos Perdiendo la calma cae el cuerpo al piso Pero sin su alma quedando obstizo Perdiendo la calma cae el cuerpo al piso Pero sin su alma quedando obstizo Esta es la historia de Rafa No dejes que se convierta en tu historia Es el Brian Boca de Río Tapa Bella Records Jumbo Produce Moro en el instrumental Yeah Yeah Gracias por ver el video.